Sabor, con amor, que corromes, sonido mis guerreros, sonido romano Ella no dio despedida, ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños La vi en el altar, mi sentimiento de mí Los unió, mi mundo colapsó al momento, su voz iba a parar Como dice, que sea feliz, que sea incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, que paguen las luces Una diadema en su cabeza, y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco, el anillo en su dedo Sentimiento que no le di Y eso ¡Este mano! ¡Eres fiel! ¡Saldudazo para Zeynay de Torre! ¡Ricardo García! ¡Para toda la gente que está apoyando! Ok, hasta ahí, hasta ahí quedan músicas sabrosas ¡Para toda la gente de Guerrero, sí señor, ok! ¡Para toda la banda de... ¡La gente de Puebla, sí señor! Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para Steve Rodríguez, el Vestejados Ok Vamos a escuchar otra música sabrosa por ahí Una cumbia Una cumbia sabrosa para toda la gente que está presente hoy Vamos a escuchar una cumbia ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia! ¡Bailamos! Grupo Los Tepos Grupo Los Tepos ¡Bailamos! ¡Que deje sabor! ¡Que deje sabor! ¡Pero que sabor! ¡Sabroso! ¡Vámonos a Guerrero! ¡Postolito Mister! ¡Guerrero! ¡Qué sabor! ¡Saldad para ese Diablita Ramírez! ¡Albino Vargas! ¡Para mi güerita sermosa! ¡Sotlopa Guerrero! ¡Guerita! ¡Y eso! ¡Yuri López! ¡Como dice! ¡Así se baila! ¡Cumbia y aigrisia! ¡Sabor! ¡Sonido romano! ¡Ya está presente! ¡Cumbia y aigrisia! ¡Solito no es sabor! ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Cumbia y aigrisia! ¿Quién? Miguel Depos ¿Cómo dicen? Depos Cumbia 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 ¿Quién suena? ¿Quién? Suéltale compadre Sonido romano Venga Como dicen Hoy con la gente bonita de The Queens Ritmo Hoy para el festejado Para Steve Rodríguez Steve Rodríguez Oye como dicen Que baila el gancho Amor Mi compadre sonido Mi compadre sonido Mi, 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 Mr. Guerrero Una cumbia perrona Hoy para los papás del festejado Para Artemio y Leticia Para Artemio y Leticia Gracias a ellos estamos trabajando aquí Con la bonita gente de Con la bonita gente de De Queens Nueva York Una rica cumbia Música 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 Como dicen Música 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 Bueno Bueno, hasta ahí quedó Nosotros avanzamos con más música 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 Simplemente fondo musical La participación de mi compadre Música Sónido Mr. Guerrero Música 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 hoy la gente bonita de Guerrero hoy se hace presente hoy en ese bonito lugar por supuesto así que señoras y señores avanzamos con más música y sabor hacemos un sigilo de 360 grados al estilo de la gente bonita de Guerrero que hoy nos acompaña bienvenidos hoy así que damitas a caballeros el número ya lo tenemos listo y preparado algo de la música regional más o menos nos dice así el número y con esta rolita vamos a invitar a toda mi gente hermosa al centro de la pista porque no con la música 100% mexicana más o menos nos dice así el número vamos a bailar sabroso vamos a bailar sabroso te traigo en mi pensamiento mira soy yo voy para bailar de cartoncito de cerveza que baile el perro que baile el perro a donde se baile el perro y yo me pregunto la música que no con la música la música que nunca pasa de moda no dueña de mi alma ¡Ay, mija! ¡Cómo te quiero, nena! ¡Misor! ¡Te quiero mucho! ¡Sabor! ¡Te traigo en el pensamiento, mira, soy hombre! ¡Mister Guerrero! Yo no pago con traiciones Sonidos rompan los Deciarían Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento ¿Cómo puedes ver? ¡Te quiero mucho! ¡Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma! ¡Te entrego a mi corazón! Ok, ok, hasta ahí quedan otras músicas sabrosas Para toda la gente que está presente Y esta noche Ok Hierro, dice Artemio Dice la famosa mona Ok Vamos a hablar una música tropical Para toda la gente de Guerrero Y la gente de Puebla ¡Que suena! ¡Música sabrosa! ¡Eso! ¡Que baila, que baila el famoso perro! ¡Como dice! ¡Ahí va! ¡Que venga! ¡Saludazo para Cholito Noé! ¡Para Senada Torre! ¡Por qué! ¡Valetín Torre! ¡Jame González! ¡Toditos super latinos! ¡Luis Díaz! ¡Horale, ropa, no dice! ¡Helenita de mi vida! ¡Como dice! ¡Henry Wings! ¡Ahí va! ¡Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón! ¡Claro, hija! ¡Sabor! ¡Helenita de mi vida! ¡Helenita de mi amor! ¡Como dice! ¡No seas así! ¡Eso! ¡Y por qué te quiero! ¡Por qué te quiero! ¡Con prenecí! ¡Que quíreme a mí! ¡Que no seas así! ¡Es lo que te pide, Lenita! ¡Mía que no seas así! ¡Es lo que te pide, Lenita! ¡Que quíreme a mi vida y con todo mi corazón! ¡Que guayla y la gente de... ¡Ay! ¡Pero lo que te pido es que no me hagas traición! ¡Ay! ¡Ya cándate, bravo! ¡Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón! ¡Como a Milia Mendoza! ¡Que no me hagas traición! ¡Ya quíreme a mí! ¡Ya no seas así! ¡¿Qué? ¡Es por qué te quiero! ¡Por qué te quiero! ¡Míster Guerrero! ¡Ay! ¡Quíreme a mí! ¡Ya no seas así! ¡Es lo que te pide, Lenita! ¡Es lo que te pide, Lenita! ¡Es lo que no seas así! ¡Que suena! ¡Saludazo para... ¡Ander, please! ¡Guay! ¡Vámonos a atlapar! ¡Vámonos a atlapar! ¡Serrero! ¡Como dice! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí queda otra música sabrosa! ¡Ok! ¡Muchas gracias por la gente de Guerrero! ¡La gente que está bailando hoy! ¡Dónde están los borrachos! ¡Eso grito! ¡A huevo! ¡A dónde están los hombres! ¡Hombre! ¡Muchas gracias por la gente de Guerrero! ¡Híjole! ¡Sólo vino mis sonidos! ¡Mister Guerrero, cabrones! ¡Ok! ¡Viene una música en Mixteca por ahí! ¡A ver! ¡Si hay gente de Guerrero! ¡Si quiere bailar una música en Mixteca por ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahorita! ¡Viene otra música sabrosa! ¡Para toda la gente de Guerrero! ¡La gente de... ¡Están presentes de hoy! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Viene otra música sabrosa! ¡Vamos a bailar señores que suena! ¡Ay huevo! ¡Me digan la música! ¡Y eso! ¡Venga viejita! ¡Pero buena! ¡Pero buena! En diciembre Como a las 9.40 Llegó la Martina al baile ¡Sol! ¡Y eso! ¡Sol! ¡Camioneta! ¡Sabor! Estaba alegre en el baile! ¡Sol! 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 Los hallaron en la loma, muertos a los copetazos, saludo para Sergio Barcelinos, salúdese, Manquito Guerreros, a Néstor Misté que escapa, a la gente que está apoyando sonido Mr. Guerrero, a la Martina, va a una esta vez, no tenga el tronco, Marcos Leal se llamaba, Martín al baile, solito y sin camioneta, estaba alegre en el baile, el sonido Mr. Guerrero, Virtiendo, cuando a su amigo, golpeaban, fue corriendo, Fueron en camioneta, los llevaban agachados, ellos tenían escopeta, Que baila el toro de la gente de Puebla Se los llevaron al cerro, y ahí los alimentaron, como todos los cobardes, y después ya los mataron Un saludo para Arturo Cruz, y a todos nuestros paisanos, que se encuentran en la Unión Americana Sentimiento, baby Nos hallaron en la Loma, muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, al otro en la cabeza, En el pecho y brazo Y eso, saludazo para Primo Loco, el manquito guerrero, ese blanquito, pecador, Richard, Los decos lejos, se llamaba, pues es un un compañero completo, Llegó el famoso chato, y eso, saludaste a mi cuarto, y a mi mina, esta la cocina, Hice el famoso chato, puro cocho, pudientes, y puro guerreros, Y quedo conforme, como le dieron la muerte Tus amigos y parientes, siempre lo tendrán presente Porque se dio a querer, por ese gran don de gente Por culpa de unos cobardes, murieron dos inocentes Uno era enamorado, valiente y con buena suerte Y el otro era un chiquillo, apenas adolescente Marcos había llegado del norte, de allá de Huayco, Texas Se vino para la cortina, donde encontraras su muerte ¡Ya se va! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga ese sabor! Saludos al costo que ante Guerrero 100% primos, lucos, siempre primero al grito de guerra ¡Puro Guerrero! ¡Que venga ese sabor! ¡Y eso! Por eres de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Cadazo para No lo dejaste Y g oh Whereas, que Vácele Familia Mendoza Vienes a que te perdonen Vienes con tu Sin prudencia Eso No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste a mejorarte Con los sabores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Tu sedero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no puedo Puro rosa En la Cruz Verde Radio 16 Un saludo Para Alex Marcelino Que se encuentra En la radio unaamericana Fuerte de Sergio Mercenarios La gente de Guerrero Y son Ok Un fuerte aplauso Fuerte aplauso La gente que bailó Bailó Ok 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 Que bien Algunos músicas sabrosas Algo de muchacho alegre Por ahí Me está pidiendo el carnalito Por ahí Está presente Ok Vamos a escuchar Otra música sabrosa Y de muchacho alegre Que suena Vamos a bailar señores Todo en la pista Pura raza De la Cruz Un saludo para Smoky Villega Hasta Nueva York Fuera Colonia De la Cruz Verde Presente Sí señor Solano Rodríguez Me amanezco Tomando Con mi botella Que beca el sabor Y soy El muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Con mi botella Sonido Rúspen Rúspenlo Rúspenlo Si quieren saber Quien soy Pregúntenselo a ti Soy el muchacho alegre El cielo favor El muchacho alegre El sabor Tengo padre ni madre Y quien se duela de mi Lópezita López El papilio grueso Y ese fierro, fierro, dice la mona La famosa La mona Y el famoso que Llegó el malito perro La vas a matar perro Que sabor Que sabor Eres como la sandía Eres como la sandía Eres como el ser Si quieres que otro te goce Soy Que venga Que Solido Mr. Guerrero Solido Mr. Guerrero Así se baila con la gente de Guerrero Y la gente de El muchacho alegre Que me amas Con mi botella Saludos para Saludos para la familia López Mi baraja La guapa Guerrero, dice Por esta cádice Es nombresete Está bailando el compa Para saber quién soy Pregunté Que lo acupido Yo soy el monstruo Mr. Guerrero El cielo favor Familia Flores Familia Sánchez Familia Martínez Familia Mendoza No tengo padre Ni madre Ni quien se duela De mi Solo la cara Para ver temios Para ver temios Para ver temios Y Leticia Se compadece De mi Y ahí te va el Guerrero Ay no Ay y que sabor Ok Eres como La sandía Tienes Que por fuera Si quieres Que otro Te goce Quiero guerrero Pídele a Dios Que Me muera Mr. Guerrero Como una baraja Nueva Nos quise A ver Jugar A ver si Conmigo Pierde Y que suena De modito De andas Sonido Mixte de Gander En Queens Jumayca Ya con esta Mesa Y de un campo verde Aquí se acaba Diciendo Diciendo Besos Besos Mucha Mucho Alegre Ok Ok Hasta ahí Seguen otras Músicas Sabrosas Otra la gente De esta bailando Si señor Ok Un fuerte aplauso Para ellos Que están bailando Ok Donde esta la gente De guerrero Solo vino una compita Esta aquí cerca La gente de Sayacatlán De Bravo No es nadie Esta bien La gente de Oaxaca La gente de Puebla Hijo Viene Vino Alguien de Gente de Guatemala O que pedo Algo zapateados Vamos a zapatear cabrones Vamos a zapatear Algo zapateados Ok Que venga Algo zapateados Y este es el zapateado Un cabronado Mi compa Seca y respira la bota Y oiga mi compa Que se oiga Penguins Kamaica Soy de Vamos a bailar Toda la gente de la pista Como dice Y este es el zapateado Un cabronado mi compa Y se que le pira la bota La gente de Se oiga mi compa Que se oiga Soy de Cañada Estaca La gente de Cañada Estaca Ya están presentes Barranca Estalada En el mérito Torre de Santa Mariana Loro Requiere una que esté sola Que no tenga marido Cuando les Y harranca Estalas Presente Zapatete Zapatete Lera raya de Defense Dia Mamá La gente de la Chirneca ¡Saludos para la Chirneca! ¡Eso! ¡Que levanten las manos! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que venga, que venga! ¡¿De dónde?! ¡Sabor! ¡Que baile, que baile! ¡Eh! ¡Zapatéale! ¡Y cabrón alto! ¡Pero con sonido, mister guerrero! ¡Vamos! ¡Eso para Gustavo! ¡Ya veas cómo me pinto! Como dice Sallegatlán de bravos ¿Dónde está la gente de Sallegatlán de bravos Que levanten la mano Que levanten la mano Muévelo, muévelo, muévelo Échale chaparrita ¿Dónde está el famoso El famoso perro ¿Dónde está el famoso perro? ¡Eso! ¿Quién suena? ¿Qué nomás? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Qué nomás? ¿Qué? ¿Oro? ¿Qué? ¿A vos? ¿Sabor? ¿Zapatéllele mi compa? ¿Quién suena? ¿Quién suena? ¿Qué nomás allá por Zacatecas, pelado? ¿Quién suena? 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 Vamos a bailar sabroso Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor A la gran Venga Y dice Y que no le gane la risa Suéltala Y ahora viene lo bueno ¿Quién suena? en canela yo quiero saber la mano en la frente como un saludo especial para artemio y la tizia ellos son los papás del festejado un saludo para el festejado para steven rodríguez esa bulla para el steven que se escuche que estamos de pieza y lo enviamos a que a que baile la madrid el festejado con el festejado vamos a bailar sabroso esa rueda, rueda, rueda que se escuche la bulla para el festejado aplausos esa rueda que se arme la rueda para el festejado que se vea que estamos de pieza como dice como dice la mano en la cintura y ella le contestó hay un tonto esa basura que da voz que con ay para que baile el festejado los mares de Micaela oye que sabor y regresamos a nuevo con el ritmo a la canero mi compa ámanos compa ámanos compa suave suave reconoce este ritmo perro claro que si son los compas de y seguimos festejando y muévelo muévelo mamacita va de nuevo compa negro muévelo que baile estive rodríguez muévelo esa bulla ese chiflido para estive rodríguez eso muévelo 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 Comunión, ellos son Gabriela Flores y Severo Rodríguez, ellos son los padrinos de Primera Comunión. ¡Vámonos, recién! ¡Vámonos, compadre! ¡Y que se mire el ambiente en la pista, allá! ¡Voy con Mr. Guerrero! ¡Vámonos a zapatear, zapatear, zapatear! ¡Y zapateen, eh! ¡Y que se oiga la bota! ¡Se escuche la bota! A ver, ¿quién trajo botas? ¡Que se escuche un cachito! ¡Eso, eso! ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Vámonos, recién! ¡Bailando, bailando, bailando, cotorriendo y chileando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hoy para los padrinos del grupo! ¡Hoy para Martín Flores y esposa! y así se baila como en el rancho compadre así se baila como el rancho sí compadre y la raza de guerrero y nos vamos a pasar el mismo conciencia y la gente de puebla la gente de guacaca ahí le va a poder para toda la raza de san bernardo y arriba era el pere y el circo de julio ya seguimos bailando hoy para los padrinos de pastel para camilo sánchez y esposa para padrinos de filmación para padrinos de filmación para fernis martínez y esposa hoy un saludo para padrinos de sonido claro que sí seguimos bailando con más música si hoy para que baile el festejado esa bulla bulla para el festejado eso te va a morder la jaiba te va a morder te va a morder te va a morder te va a morder los padrinos de sonido para felipe mendoza y esposa muchísimas gracias enhorabuena no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder la jaiba te va a morder para los padrinos de refresco y agua bien fría para la jaiba te va a morder para la jaiba te va a morder te va a morder te va a morder la jaiba te va a morder la jaiba te va a morder la jaiba te va a morder si yo solo padrinos de refresco y agua la jaiba la jaiba la jaiba mordelona si te mueves ya te pica el talón también la cola si te mueves ya te pica el talón también la cola la jaiba la jaiba la jaiba la jaiba mordelona la jaiba la jaiba la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la gola Si te mueves ya te pica, el talón también la gola Viene el último cachete Vámonos bailando, sabroso De cartoncito de cerveza Vámonos Esto se baila de dos pasitos Para allá y para acá Para atrás y para adelante Vámonos Voy para el pesejado Que vaya el perro Amárralo ¿Cómo dice? Se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Si, si se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Es de la participación Para que baile bonito la gente de quiz Si, si en el cajetelo Y ese ojo se le puso en chao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Si, si se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Si, si se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Y yo me pregunto dónde está la gente de Sayacatlán, del Bravo Puebla, eso No que no Y así baila la bonita gente de Puebla Ok, mi gente bonita, mi gente rey Y la gente de Oaxaca, sí señor Un puñetazo al cajetelo, sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso echado Vámonos Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Más lenta, más lenta, más lenta Y a Dalencho el otro día Y más rápida también ¿Cómo dice? Esto es la mezcla Oh, sí Ahí está para calladas, faca Para mi compa Para mi compa ese peli Para mi compa Félix Sección tercera Chinatla Puebla Para la raya Sí, señor ¿Cómo dice? Hoy para toda la sección tercera Sí, caminando y me ando